Música Hola que tal, bienvenidos a Cocinando con Bercho En el vídeo de hoy vamos a realizar en nuestra fridora de aire Kosori Un postre y es tarta de queso Los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión son los siguientes 3 huevos, 2 yogures, una tarrina de queso de untar, 100 gramos de azúcar y unos 80 gramos de maicena En esta ocasión esto es lo que vamos a necesitar Vamos a comenzar precalentando nuestra fridora de aire Kosori Mientras mezclamos todos los ingredientes en un bol con unas varillas Vamos al lío Comenzamos, tenemos la fridora precalentando Y vamos a comenzar volcando los huevos Podéis partirlos en un bol aparte para que no caiga ninguna cascarita O podéis ir haciéndolo poquito a poco y con cuidado Ya tenemos los 3 huevos A continuación el queso tarrina de 250-300 gramos Es ideal Hemos preferido coger estas varillas para hacerlo un poquito más rápido Vamos a ir añadiendo el azúcar Y luego la maicena Y también le vamos a dar meneíto Y añadimos los 2 yogures A mi me gusta añadírselo así Y ahora ya terminamos de mezclar Uno Y vamos con el segundo Y ahora ya mezclamos Lo mezclamos de nuevo y ya al molde que tenemos preparado Pues nada, ya tenemos todos los ingredientes bien mezcladitos Y esto lo pasamos a este molde ¿Vale? Ponemos todo muy bien Hemos puesto el papel de horno haciendo la formita Lo mejor posible Y ya tenemos esto listo Para llevarlo a la freidora de aire Kosori Bueno pues ahora con cuidado Porque la tenemos ya precalentada Vamos a introducir nuestro molde en el cestillo Y con cuidado de no quemarse ¿Vale? Me quemé Así Pues nada, vamos a acomodar bien el papelito Que se nos ha movido un poco Para evitar que se nos salga así Es que quema el cestillo Tienes que tener mucho cuidado Y ahora para adentro Bueno pues vamos a ello Yo lo voy a poner aquí mismo 170 grados Y lo vamos a poner 25 minutos de momento Entre 25 y 30 minutos Debería de quedarnos bien 170 25 minutos Y mirad Lo vamos a ir vigilando Y pasado ese tiempo Lo vamos a pinchar Así que nada Vamos a esperar Y a disfrutar luego de nuestra tarta de queso A ver qué tal nos queda Bueno, acaba de terminar nuestra tarta de queso Vamos a ver cómo está Y si la tenemos que poner Algo más de tiempo Bueno, bueno Mirad qué pinta Vamos a pinchar A ver Esta es la prueba Esta es la prueba Es que sale limpio Sale limpito Por un lado, por otro Y por el centro Y limpio Esto quiere decir Que ya está listo La voy a dejar Así Mirad Un poquito Entreabierto Así Lo voy a dejar así Unos 15 minutillos Que baje un poquito Su temperatura Y ya luego La sacamos De la cosori Para que se quede más fría Una vez fría Es cuando la vamos a quitar Del molde Y del papel Bueno Pues ha pasado Esos 15 minutitos La vamos a sacar Y ahora nada Con cuidadito La vamos a retirar Del cestillo La vamos a dejar Un poquito Y ya A la nevera Hay quien la deja De un día para otro Hay quien la deja 8 horas en la nevera Ya eso sería Un poco Al gusto del consumidor Y depende De las ganas Que tengáis De hincarle el diente Porque la verdad Es que ahora mismo Yo me comí un trozo La verdad Bueno Y aquí tenemos Nuestro vídeo de hoy Mirad Qué buena tarta Nos ha quedado Con nuestra freidora De aire Cosori Ahora solo queda Cortarla en porciones Y disfrutar de ellas Así que nada Si te ha gustado Este vídeo Regálame un me gusta Comparte el enlace De este vídeo Y del canal En tus redes sociales Y nos vemos En el siguiente vídeo Buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina